Bienvenido al picanteo, señores. Hoy tenemos un episodio muy picante, pero educativo también, porque tengo una gran mujer de invitada hoy, que no nada más es mi amiga, pero es doctora en medicina y también la dueña de la tienda del gusto. Señores, un aplauso para Glenny Santos Espinal. Hola, hola, hola. Buenas tardes. Bienvenida, mi amor. Gracias por la invitación. Vamos a comenzar, diciéndole un poco a la gente, ¿de dónde vienes? Bueno, mis padres son oriundos de la provincia de Sánchez Ramírez, Cotuí, prácticamente de un campo llamado Angelina. Mi estudio lo cursé allá, luego como a los 18 años partí o emigré hacia Santo Domingo, donde inicié mi carrera de médico. También me casé, del cual tuve mis dos primeros hijos. Tus dos bendiciones. Y tú lo conoces. Sí, sí, un amor con mucha educación. Glenny es una gran amiga. Yo la conocí a ella cuando ella iba a comenzar en la pandemia. Y una de las cosas que me llamó mucho la atención de ella, que ella estaba iniciando un proyecto comenzando la pandemia. Que yo dije, pero qué retada esta chica, sabiendo que todo está cerrado y ella abriendo un negocio desde cero. Y vi una luchadora, vi una mujer que admiro bastante y la apoyé desde el día número uno. Y por eso yo la traje hoy en día, porque no nada más es una emprendedora, pero que es una mujer con educación, es doctora. Y entiendo que el tema del sexo o la intimidad o todo lo que tenga que ver con eso, alguna vez se tiene una doble moral y se ve hasta sucio o que no debemos de hablar de eso. Entonces, hoy en día queremos hacer un contenido picante, pero también educativo. Así es. Así es. Entonces, háblame de la tienda. ¿Cómo surgió esa idea? Bueno, primero yo soy médico general, especialista en auditoría médica. Trabajé, mis inicios fueron en ARS-CNASA, luego pasé a ser encargada de auditoría en el Centro Médico Dominicano, Dominico Cubano. Después me ofrecieron una mejor oferta. Antes lo que era Pali y después ahora lo que es actualmente Mafre. Ahí duré casi nueve años. Entonces, ¿qué pasa? Ya lo mismo, la misma monotonía está bien en mi profesión, en mi especialidad, lo que amo, lo que me gusta. Pero hay un momento que tú dices, oye, ya, está bueno, vamos a probar otras cosas. No es prácticamente directo a mi profesión, la medicina, pero sí tratando personas. Tanto a nivel emocional, a veces se acercan con otras cosas, pero en realidad esa parte yo la respeto. Medicina es medicina. Yo me acuerdo que cuando tú comenzaste, tú tenías unas cuantas lencerías. Ella tiene una de las tiendas más completas en la República Dominicana. Así es. De todo. Pero yo viéndola, como ella comenzó, como con 10 o 15 lencerías que tú comenzaste. Así es. Entonces, ¿cómo vino esa idea de tú a ser médico, a abrir una tienda de juguetes y de lencerías, de algo tan opuesto como la medicina? Bueno, quiero hacer como un poco de referencia a lo que es mi crianza. Por parte de mi familia, mis padres, mi papá es muy abierto, muy jovial. Aparte de que después que tú empiezas a estudiar medicina, tú te vas codiando de personas. Y también tu vibra, tus amigos. Y nunca he sido una persona tímida. Soy muy directa, me gusta decir las cosas como son. Y siempre me ha interesado ese tema, lo que es el morbo. Yo siempre vivo como con esa chispa, buscando. Sí, no es que sea una mente coche como me gusta. Sádica, sádica. Sádica, pero sí. Sí, entonces cuando, como vuelvo y te repito, cuando terminé lo que era mi ciclo en MAFRE, todo el mundo se quedó en espera de qué pasó, te vas a quedar sin trabajo, porque fue una decisión de una manera brusca. Sí. Tú salir de un trabajo de nueve años, casi nueve años, estable, bien económicamente, pero hay momentos en tanto como en las relaciones, en la vida, en tu trabajo, que tú dices, ya. Entonces, de la nada, con parte de mis ahorros, como tú dices, mi poquito, lo que tú viste, fue con parte de mis ahorros, decidí primero emprender en casa, luego, porque también es otra cosa que me favorece, que a mí me conocen muchas personas, y saben que en cuanto a mi trabajo, yo soy muy creíble. Trato de ser lo más seria y honesta posible. Entonces, de ahí empecé a buscar, a comprar, a pedir, y prácticamente ya yo no tengo ni siquiera teléfonos personales, todo lo mío es el negocio. Y así, como te dije, empezamos en ese pequeño local que tú viste, con dos o tres cositas, y gracias a Dios, todo fue fluyendo y fluyendo, hasta que en el día de hoy, no sé, prácticamente de otras tiendas, pero hasta ahora, nosotros somos la tienda más completa. La para. La para. Una pregunta, Glenis. Tú ser doctora de medicina, ¿verdad? Y tener una carrera con tanto prestigio y respeto, ¿no te dio un poco de miedo emprender en algo que la gente tiene tanta doble moral y que, como quien dice, no respeta, como que ve, como que es una chaletinería? Tú vendes juguetes sexuales y tú vendes ese tipo de cosas. Primero, todo lo nuevo da miedo. No te digo que sí, me moría de miedo. Sí, en serio. Yo me imagino siendo doctora y hacer algo tan opuesto. No, y lo serio es que uno se vende. Exactamente. Mis amigos saben que yo lo sigo. Eres picante. Sí, sí. Por eso estás aquí. Entonces, sí, da miedo. Todo lo nuevo da miedo. Por eso, pero ese mismo miedo es el que te da el valor de tú tirar para adelante, de ver otras ideas, de ver otros mundos. Y, o sea, ver otros horizontes. Las mujeres que somos todoterrenos, porque yo me considero una mujer todoterrenos. Hay muchos caminos. Sí. Y uno tiene que ir abriéndose. Sí, las cosas se te ponen un poco fuertes. Sí, no te digo que pasen muchas. Porque cuando tú tienes una idea que solamente te apoyas tú. Tú misma, que tú eres la única que crece en esa idea. Porque te voy a decir algo. Mi esposo, bueno, tú lo conoces, que es un poco tímido. Ajá. Y también tiene otra profesión que también es muy delicada. Y... Te dio miedo un poco también con él. Sí, por dañarlo a él, quizá también a mí. Pero dije, no. Esto se puede sobrellevar. Y gracias a Dios, hasta el sol de hoy hemos avanzado juntos. Me he apoyado bastante. Mi familia, tú incluso sabes que mis hijos son los que están al pie del cañón de la tienda cuando estoy de servicio. Cuando tengo que salir a hacer cualquier diligencia. O sea, todo ha sido un equipo. Mi familia, de verdad, le agradezco mucho porque ha sido mucho tiempo que uno les roba. Pero también el tiempo que nosotros podemos estar juntos, que conversamos, que ven, que me apoyan cuando me caigo. No, tranquila. Vamos. Entonces, esos son los motores. Esos son los que realmente hay que luchar por ellos. Qué chulo. Tú sabes que esa historia tuya fue la razón principal que tú me inspiraste. Porque yo sentía como hasta vergüenza a veces de expresar mi sensualidad, mi seguridad. O de expresar ese gusto que uno tiene por dentro. Y yo al conocerte, hablar contigo, ver a una mujer con tanta educación. Y que tú le das el toque profesional a lo que tiene que ver con todo, con sexo e intimidad. Y yo me gusta eso que estamos brindando. Y siento como que eso hace que la gente confíe en ti y se abra más. Háblame de la aceptación de tu público en la tienda. Qué tipo de clientes tiene. Porque hemos hablado varias veces de que hay mucha gente que tiene mucha vergüenza de comprar diferentes cosas. Y entran a la tienda, tiran una foto y te escriben, hey, me lo puedes mandar. Sí. Y ahí tú te das cuenta de que todo el mundo tiene curiosidad, pero no tiene el valor. El valor. Exacto. Sí. Mira, vámonos al punto geológico donde está mi tienda ubicada. Es un barrio. Sí. Buenos Aires. Buenos Aires de Herrera. Es un barrio. Sí. Creo que sí. Es en Herrera. Aparte de que es un barrio. Sabemos de dónde venimos todos, que somos diferente cultura, diferente educación. Y cuando iba a poner la tienda, oye, la misma persona de por ahí decía, yo pensaba que era un salón que tú ibas a poner. Sí. Y yo decía, no, yo no soy salonera. Aunque sí es mi juventud. Sí aprendí a hacer rolo. Y me refiero. Yo creo que todas las dominicanas sabemos, hemos pasado un blog y sabemos a hacer rolo. Pero no. Cuando vieron que realmente lo que iba a poner, señora, la gente se iba a caer muerta por ahí. La doble moral, me imagino, juzgándote. Lo que pasaban por la acera, cruzaban del otro lado. El chimoteo. Ay. Y qué es esto, o sea, pero nosotros tratamos de que todo sea totalmente discreto. Incluso hasta nuestros paquetes, todo, todo. Y, oh, my God. Esas mismas personas que se encontraron eso tan grande, luego de ver lo que entre ellos mismos que visitaban, se comentaban, que no era lo que realmente ellos pensaban. Pensaban, sí. Se animaron, vieron y siguieron comentando a tal punto que, por no decirte todos, pero todo el mundo va a mi tienda. Entonces, tú me estás diciendo que eso mismo que te señalaban, que decían, y cómo ella siendo médica, abre una tienda, ellos iban después a comprarte tu mercancía. Sí. Ese es el punto exacto que estamos hablando de la doble moral que existe en este país, señores. Aquí todo el mundo tiene ese gusto por dentro, especialmente nosotros los latinos. Entonces, es un desperdicio y como da pena que en vez de uno apoyarnos uno a la otra, nos juzgamos primero y que tenemos que pasar por ese proceso. Es así. Como te dije, yo trato siempre de respetar lo que es el punto médico. Porque, porque a veces van chicos, ustedes no se imaginan todas las fotos explícitas que me mandan, que lo tienen pequeño, que cuando tienen algún tipo de relación le molesta, pero ya esos son puntos médicos que se respetan. Yo no puedo violar mi ética. Al que tenga su problema, por ejemplo, que requiere una circuncisión, yo no le vendo. Yo no le vendo nada. ¿Por qué? Porque ya es un punto médico que yo no puedo violar mi ética, mi juramento que yo hice. Entonces, esas son de las historias de muchas que nosotros tenemos. Que es bueno que se sepa. A veces van personas allá con X problema, que en realidad no es quizá la tienda del gusto que le tiene que solucionar, sino un médico especialista en su área. Como te estoy diciendo, una vez un chico me escribió, me mandó fotos, mira, y eso yo, mira. Mira, el punto de mi tienda no es vender. Sí es vender, pero ahora mismo a ti no te va a funcionar nada de lo que yo te dé o te pueda explicar. Sí te va a funcionar, pero tú vas a seguir con lo mismo. Ve a un urologo que te trate y luego tú vienes y ahí entonces hablamos. Y me imagino que eso no fue el primer caso, que hay muchos casos y ahí eso es prueba de la falta de conversaciones como esta que no la están teniendo. No tienen esa confianza de hablar con su ata, su pareja. Sí. Ni con nadie. Entonces ven a una emprendedora dueña de una tienda exótica y dice, espérate que ella me va a entender. Ella sí tal vez me pueda dar una solución. Bueno, háblame de los casos de parejas que tienen problemas y van por donde ti para tratar de armar una chispa, un picanteo en la cama. Bueno, de cuáles de las que se están por unir, las que se van a separar, las que quieren amarrar. Vamos a comenzar con las que se van a separar. Bueno, esas son otras historias también. Allá no llegan todo tipo de pareja. Por ejemplo, una de ellas fue una pareja que ya tenían como 18 años juntos. Una hermosa pareja, trabajadora, tenían todo. El caso es que ella decidió ya soltar y él también, porque no se entendían. Ella nunca, ¿se puede decir? Había tenido un orgasmo. Wow. Sí. Que en muchos casos de muchas mujeres. Sí, que no se conocen. Ya eso no es por tu pareja. Ya eso es parte de ti que debe de conocer tu cuerpo. Pero también, si la pareja le ayuda, la incentiva, se puede entender. Eso es algo que yo había hablado anteriormente, de que la responsabilidad de la mujer para ella llegar a ese punto G es autoconocerse. Exacto. Que no puedes dejarle esa responsabilidad a tu pareja. Sí te puede ayudar, pero esa responsabilidad es tuya. Pero también debemos de entender que era una pareja que solamente se dedicaba a lo que era el trabajo. El trabajo. Siempre venían cansados, no había tiempo. Ella me decía, yo soy seca. Y él me dice, yo soy más. Más seco. El punto es que ellos los dos me visitaron, pero en diferentes momentos. Oye eso. Porque él no quería perder su mujer. Y ella tampoco. O sea, estaban hablando de la misma persona, pero cuando empezaron a conversarme y eso, el caso fue que ella compró su lencería, le preparamos una noche espectacular. Para su marido. Exacto. Exacto. El caso es que la felicidad, como te digo, no es vender, sino ver esa felicidad que entra cuando atraviesa esa puerta de la tienda del gusto con las historias que realmente nos interesan, que resultó, que se dio. Y ellos dicen, oye, yo nunca había visto a esa mujer así. Una mujer tan espectacular. Claro. Se puso una lencería que yo nunca la había visto porque también nos sacamos tiempo. Y eso, o sea, son cosas así que realmente nos motivan. Claro. Y los chicos, siempre yo les digo, allá hay producto de todos los costos. Señores, que ella trajo. Todos los costos. Ella trajo un baúl en el día de hoy. Mira el baúl, el baúl del gusto. Que lo vamos a abrir porque la cosa se va a poner picante, ¿ok? Entonces, yo siempre le digo, cuando una persona va por primera vez y te pide algo, no, no, no. Véndelo más económico. A menos que él ya diga, no, 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 no. Yo quiero lo mejor. Exacto. Para que pruebe. Si no le gustó, por lo menos ya no pierde su dinero. Exacto. Esa es también nuestra... Metodología. Sí, metodología. No dedique, mira que... No, 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 no. Mira, está esto. Por eso, como le decimos, modestamente y aparte, nuestra tienda es la más completa. De un producto tenemos ocho, diez, doce. De todo, todo lo que usted se pueda imaginar y lo que no, usted lo va a encontrar allá. Todo, 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 todo. Háblame de parejas que se han conocido allá en la tienda. Como tú hacen un match. Sí, sí. Son parejas que o la chica va a buscar consoladores o algo para ella porque ella se siente especial. Igualmente el chico. El caso es que empieza... Han empezado a conversar. A veces se encuentran porque le gusta lo que han comprado. Se cambian teléfonos. A veces me escriben a mí. Mira, dame el teléfono. Digo yo, es que no, eso es privado. Porque nosotros manejamos una confidencialidad enorme. Por eso yo soy la que manejo las redes. Todo el que conversa y tira la tienda del gusto es conmigo que está hablando. No son los chicos. No es con nadie. Es con Glenn y Santo que hablan. Ella es muy discreta porque yo digo que se necesita un nivel de decreción al momento de tú estar comprando productos así. Yo te quiero hacer una pregunta ya un poquito más personal porque tú sabes que todas las chicas tenemos nuestros trucos. Y tú eres la mamá de los trucos. Háblame de algo que tú haces para ser inolvidable. ¿Qué es lo que tú le haces que tú dices, ese tipo no me vas a olvidar jamás en su vida? Bueno, mi esposo, ese pobre hombre. Pobre o afortunado. Pobre hombre. No, porque él dice que cuando yo le digo tú y yo vamos a durar toda la vida, él dice, ¿qué es lo que yo estoy pagando? Pero yo también le digo eso. No, no. Creo que la comunicación. No hay ningún producto que haya en mi tienda, en el baúl, sino la comunicación. Entenderse, decirse honestamente lo que le gusta, lo que no le gusta. Si tú quieres algo, conversalo con tu pareja. Prueba, intenta. Sé como Burger King probando que se sabe. Porque siempre he dicho que después que una puerta se cierra, ya. Ahí no hay nadie que vaya a interrumpir. Esos son dos. Me encanta, me encanta esa respuesta. Yo entiendo que la comunicación es muy importante, porque así que la gente se va conociendo uno con el otro. Y sin comunicación no hay nada. Porque si yo no te puedo decir, ahí sí o ahí no. Mira, esto que tú hiciste no me gustó. O, ¿qué tú piensas de esto? Entonces, me encanta esa respuesta que tú diste. Vamos a abrir el baúl. ¿Qué tú dices? Si calentamos las cosas. Vamos. Estos son sus productos estrellas que ya vas a sacar. Y nos va a hablar un poco de cada su utilidad y cómo ella lo usa y todo por el estilo. Esos son de los productos más buscados. Que los chicos y la chica buscan. Siempre, como dicen, acentuando, la matación, como yo le dije. Así es. Vamos a abrir. Siempre he dicho que toda pareja debe de tener un baúl. Siempre. Mira, mira cómo es que ella le está dando los truquitos. Compren su baúl y tengan todas sus cositas. Compren su baúl, señores. Todo el que, oye, todo el que se lleva de los consejos de la tienda del gusto, sale a flote. Compren su baúl. Eso no, mira, eso trae hasta un, para que ustedes le pongan su candado. Un candadito para los niños. Ahí nadie tiene que venir a buscar. Ustedes, mire, cojan su baúl y le ponen un florerito ahí. Eso es una decoración. Una decoración. Así que vamos a esto. Yo voy a coger el primero. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Espera, a ver. Esta me gusta. Esta yo la utilizo personalmente. Vamos a, vamos a, vamos a comenzar light. Oye, light. Háblame de esto. Bueno, miren, chicos. Esas son unas esposas. Esas son bastante pesadas. Son surreales. Eso mayormente se utiliza para fetiches. Son fetiches. Pero que todo depende de la imaginación que usted tenga. Por ejemplo, ya esas son más severas. Pero tenemos de otros modelos que son más suaves. Solamente para la fantasía. Para los bailes eróticos. Pero ya esta es, como dicen, para hacer maldad. De veras. Bueno, mira. Lo que yo opino de esto es que la gente piensa como el ser sumiso. Hay algo que la controlen. O ella no tiene como voz ni voto. Yo entiendo que cuando uno es sumiso, se trata más de la confianza que tú le estás dando a tu pareja. De que confío tanto en ti que te dejo hacer lo que tú quieras conmigo. O de que te voy a entregar ese poder. Yo no sé nada. Y se requiere un nivel de confianza. Y eso es lo que yo quiero resaltar. Porque en todo esto, tú no le puedes tampoco dar ese permiso, ese acceso a todo el mundo. Ven, amárrame. Se requiere primeramente una confianza totalmente de que yo confío en ti, de este regalo que yo te estoy dando, que es mi sumisión. Hablando de... Voy a tocar este tipo. Miren. Esto es un paquete. Lo que le llaman las 50 sombras de Grey. Es mi paquete favorito. Así que me lo compré hace como un año. Las 50 sombras de Grey. Allá tenemos tres tipos. Pero hay una confusión. A ver. ¿Por qué? Porque las 50 sombras de Grey, ese paquete, trae lo que son las esposas, el látigo, el antifaz, la posicionador. ¿Y esto qué es? Esas son la paleta de dar nalgadas. La tenemos más gruesa. Ese es mediano. Exacto. Entonces, el que ha visto la película o tiene una fantasía, dice, búscame el látigo. Que entonces no es así. Ese juego se... Mira, Reina. Me encanta. Me encanta. El caso es que ese juego se juega como el semáforo. Por eso hay primer nivel, segundo nivel y el tercero. Que ya es sadomasoquismo puro. Háblame de esos niveles. Por ejemplo, el primer nivel es cuando tú quieres probar. Por eso trae una esposa más liviana, un antifaz, del cual si no te gusta, tú puedes romperlo inmediatamente. Ok. Y las esposas. Las esposas o el sujetador. Y eso es con una persona que quiere tratar, pero no está 100% segura de... Exacto, pero en ese punto hay que educarse. Siempre cuando van a la tienda se trata de educar. Es para que ambos estén de acuerdo. Porque ese juego es que ambos estén de acuerdo. Mayormente el hombre, que no se deja atar. Tiene que ser un hombre muy open, que diga, sí, ve, yo estoy de acuerdo. Pero la mentalidad que la persona tiene de que le pongan unas esposas, de que le van a dar mucho golpe o lo que ella va a hacer, lo que sea, quiera, es totalmente equivocado. Exacto. Son simplemente para tocar partes, para provocar partes. Estimular. Y estimular partes. Ahora bien, cuando es sadomasoquismo, ya es otra cosa. Porque ahí se implementa lo que es realmente el dolor. Por ejemplo, ese kit trae lo que son los clips para los pezones, testículos y clítoris. Eso se va apretando. Eso es un leve nivel de dolor. Sí, porque no es tampoco que te va a... Sí, pero tú lo vas apretando aquí. ¿Aquí? Sí. Y aprieta fuerte. Sí. Sí. Ok. Y este, me dijiste que este es ya para el nivel tercero. Ese intermedio. Ese intermedio. Ya los otros ya son, por ejemplo, un látigo más fuerte, áspero, de cuero, o sea, piel, leather. Piel, piel. Sí, porque hay una, ¿cómo se dice? Misconception. De que esto es porque a mí me gusta el dolor. Y no es causar dolor, sino estimularte. Sí, placer. Hay personas que sí, que sí le gusta. El dolor. El dolor. Ya eso es un fetiche. Exacto. Ya eso es lo que ellos quieren. Pero el que quiere jugar de manera sana, lo puede hacer. Y puede inventar. Y verá que le va a agradar mucho. Le va a gustar. Ok, vamos a pasar ahora. ¿Qué tú tienes por aquí? Háblame de este, háblame de este producto. Esos también son muy buscados. Son aceites para masaje. El que quiera iniciarse como tener una pequeña aventura con su pareja, si no, nunca la ha tenido. Los aceites para masajes son muy... ¿Masajes eróticos? Sí, son muy buenos. ¿Ellos tienen sabores? Sí, esos son afrutados con calentador y lo tenemos normal. Para que ustedes le digan a su pareja, vamos a darte un pequeño masaje, del cual ese aceite también le va a aumentar lo que es la sensibilidad y el deseo. Eso te iba a preguntar, cuando tú dices calentador, eso es lo que estimula la sensación. Sí, la sensación. También lo tenemos así en varias presentaciones y normal. Muy bien. Este, ella me lo regaló. No, 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 este no fue. Fue la garganta profunda. Ella me hizo este regalito que lo amé. Míralo ahí, señores. Tú te haces así, mira. Y te lo, te lo, te lo spray en tu boca y te relaja la garganta totalmente. Sí. Ese spray, miren para lo que... Perdón. Ese spray lo tenemos en varias presentaciones. Lo que son goteros, gel y dos tipos de spray. Este spray, los chicos, para que, para los que no sabían, las chicas lo buscan mucho. Porque saben que toda la fantasía del hombre es que le llega aquí al corazón, como dicen. Entonces, ustedes saben que no todas tienen esa habilidad. Ellos quieren llegar al corazón de una. Exacto. Entonces, ellas pasan por la tienda del gusto y se ayudan con su spray, del cual le dilata un poco la garganta. Tienen diferentes sabores para lo que... La famosa guácala, que ya no va a haber guácala. Y ni nausea, ni nada de eso. Y le pueden hacer su rico sector a la suya. Yo se los recomiendo al 100%. Como reina, perdón. Vamos a seguir. Aquí tenemos el Dragon Power 9000. Esos son... Ya eso es para maldad de los chicos. El dragón. Sí, sí, miren. Es una gran variedad. Nosotros lo tenemos todo, señores. Todo lo que son retardantes. Ustedes saben que los chicos a veces quieren dar un poco de la milla extra. Lo que son durar dos, una hora, tres horas. ¿Cómo es que le dicen? Dándole... Sí, con erección. Sí, con una erección. Entonces, por eso tenemos lo que son los sprays retardantes. Lo tenemos spray, lo tenemos en mermelada, la famosa piedra china, la brocha, toalla húmeda. Como usted quiera, ya lo tenemos. Usted nada más va y pasa y listo. Y esto es 100% natural. Sí. Porque aquí dice 100% herbal. Que eso también es otra cosa. Que tú tienes muchos productos que son naturales y no tienen efectos secundarios. Sí, incluso ahora los que no llegaron están hechos de vitamina E, aceite de oliva y arginina. ¡Wow! Sí. Entonces, esto ellos se lo echan en su parte y ya. Listo. Chicos. A dar al máximo. Lo que necesitan ayuda, vayan y compren el dragón 9000. Sí. Son varios. Aquí ya tienen diferentes... Son diferentes presentaciones. Ok. Sigamos en la cajita. Vamos. Uno más. Señores, toda mi lencería, que el que sabe, sabe que yo no juego con lo mío. Toda la lencería mía viene de esta tienda. Mira esto. Qué lindo. De conejita. Me lo voy a poner. Este también es de gatita. Es de ella. Pero lo que saben, saben que ella tiene la mejor lencería, señores. Miren qué cosita más linda. Ay, miren, miren, miren a la conejita. Bueno, ustedes saben que, o no saben, muchos, ven los que son los famosos videos en YouTube. De parejas que se divierten más de la cuenta. A ver. Esas son las famosas vallenitas. Porque también en el sexo se incluyó lo que es la tecnología. Y tenemos todos los tipos de lo que son los productos estimuladores a nivel de lo que son por Bluetooth, por app, por control. Para ponerle esa chispa y jugar con su pareja. Este es el juego que la mujer se lo pone y el hombre tiene el control. Y él puede controlarlo. Sí, lo tenemos por Bluetooth. Lo tenemos por app, o sea, por ejemplo, este es por control. Este es por Bluetooth. Este por Bluetooth. Solamente hay que descargar un código. ¿Una aplicación? Ajá. Y listo. Wow. Tiene más de 12 velocidades y tipos de vibraciones diferentes. Y ya él la controla a su gusto. Wow. ¿Él lo controla por su teléfono? Sí. Pero bien. Tenemos otro que el cliente puede estar en Estados Unidos, en cualquier país. No. Sí. Ella se queda con el aparato y él por su celular o su computadora pueden jugar, o sea, interactuar. Impresionante. Entonces, tú me estás diciendo a mí que yo puedo tener un novio en Estados Unidos y si yo le compro uno de estos, él allá, yo con estos puestos me puede controlar aquí. Sí. Dios mío. Nosotros hacemos las entregas incluso hasta dedicadas, porque también hacemos mensajería erótica. Personalizada. Sí. Señores, yo le estoy diciendo, la tienda del gusto es la tienda más completa que hay. Esto yo creo que tú me lo vas a regalar hoy. Oíste. Esto es mío. Gracias. Ok. Vamos a ver. ¿Qué más? Ya esos son estimuladores femeninos, también muy buscados por parejas. Explícame de esto. Esa es la famosa flor. Nosotros tenemos todos los tipos de flor. Yo he escuchado eso. Esa es una flor doble. Esa tiene un alego y penetración. Tenemos esta que también es una succionadora. Se pueden mojar. Esta es muy popular. La flor, ¿verdad? La rosa. La de las más populares, pero la tenemos allá en todas sus variedades. Todas. Todas, 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 todas. Señores, vayan a la tienda del gusto que esta mujer tiene de todo. No nada más eso, pero que es una mujer que la vas a ayudar con el mejor servicio. Cualquier pregunta, inquietud, a discreción. La tienda del gusto. Fue un placer tenerte aquí. Gracias por venir. Algo que le quieres dejar saber a tus fanáticos, a tus gustosos. Nada, que estamos felices de ver la respuesta. Esa es un emprendimiento de la nada y que hoy en día nos place saber que estamos haciendo un gran trabajo porque todos los días se suman más seguidores a la página. Que cada día amigas, familia, se recomiendan que pasen o vayan a la tienda del gusto, no escriban. Y nada, estamos ahí en la calle México, Buenos Aires de Herrera. Dale tu Instagram para que te sigan. Orgasmo C-Shop 1. Aquí va a estar su servidora siempre, Glenny Santos, contestándole todas sus preguntas. Así es, señores. Esto fue el picanteo. Denle like y suscríbanse. Y dejen en los comentarios cuál fue su producto favorito.